El alcance acá a nivel local, lo que es urbana, larga distancia no afecta. Los colectivos van a parar a partir de las 22. Después de las 22 no va a haber servicio hasta mañana a las 6 de la mañana. Quiere decir que a partir de mañana van a empezar a salir a las 6 de la mañana y en adelante con normalidad. Ah, o sea que no es solo urbano, no media y larga distancia. No, no, solo urbano. Afecta a lo que es acá en Tandil, la ciudad. ¿Y por qué la medida? Es por... teníamos pactado en paritarias un arreglo que no se cumplió. Así que bueno, ese es el reclamo, ¿no? ¿Pero esto ocurre en todo el país o en algunas ciudades nomás? No, no. En lo que es provincia, sí, en todo el país. Sí, sí, sí. El reclamo es mayoritario, así que bueno, nosotros acatamos la orden de parar y bueno, y nos parece también conveniente por los compañeros que están a la espera de recibir estos saberes. Ahora, de no haber respuesta, puede profundizarse esto, esperan que la respuesta sea inmediata. ¿Qué expectativas hay? Sí, seguramente. Nosotros esperamos que sea beneficioso para los compañeros, ya que bueno, sabemos la situación del país y bueno, y esto estaba pactado y tendrían que haberlo cumplido, ¿no? Contanos exactamente qué es lo que comprende, un porcentaje, una suma fija. Sí, nosotros cobramos dos cuotas en agosto o septiembre y después de las dos cuotas venía un 10,5% que estaba en dos veces y bueno, y esa primera parte no vino. Está. ¿Y a qué cantidad de choferes afecta esto? Y acá en Tandil, a todos los choferes de todas las líneas, serán 150 personas más o menos. ¿Y han tenido ya algún contacto con la Cámara de Transporte, con alguien o no? No, nosotros ahora esperamos, con esto nos adherimos, apoyamos la medida de fuerza y bueno, esperaremos respuestas. O sea que no hay colectivos entre, reiterarnos el horario. 22 horas de hoy a la noche hasta mañana a las 6 de la mañana. Las líneas que... el recorrido tarda una hora 40, saldrá el último 22, 20, 20, 20, para terminar a las 10. A las 10 no va a circular el colectivo en la calle. Quiere decir que la gente que salga para trabajar, que se reprograme para... La gente que es usuaria sabe más o menos los recorridos y sabe a qué hora tomárselo para llegar a... Sabe que a las 22 no va a haber recorrido, no va a salir el último de a las 22, no va a haber... O sea que por ir a las 21 tampoco, depende los... Por algunos lugares no. Pero que la gente tiene que estar muy atenta a esto entonces. Exactamente, a las 22... Para no quedarse sin transporte a la noche. Exactamente, a las 22 ya no va a haber más servicio. Sale 20, 20, ponen, yo digo la 505 porque sé que tarda una hora 40, 20, 20, saldrá el último y terminará donde sale, que tarda una hora 40. Gracias. 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 Gracias.